¿Cómo dijiste que es este tipo de gente en Michecana? Que contestó como... Ah, tiene comentarios pasivos-agresivos, ¿no? Le preguntan sobre Melisa Galindo, la persona que ya recordemos hace unos meses lo acusó de haber abú de ella, y él contesta de una manera sumamente, híjole, grosera, siento yo desde mi punto de vista, siento que pudo haber controlado mejor la situación otra misma persona que podemos ver que no sabe controlar sus emociones, y esto fue lo que pasó. Vamos a verla y lo comentamos. Ok. ¿Y reactivándote en la televisión? ¿Cómo has pasado estos meses? No, realmente no. Hago siempre los mismos, siempre hago los mismos, tres o cuatro, no hago muchos en general. ¿Hay buenas noticias en tu vida en este momento? Siempre hay buenas noticias en mi vida, la verdad, pasándola bien. ¿Cómo estás emocionalmente? También de la salud mental, ha sido un año complicado también para ti. Maravilloso, Dios es espectacular. Y la vida es que te da la vida. De frente, Calipo. He aprovechado el estado de gira, haciendo la gira de los 20 años, de la 20, yéndome a Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿La salud mental te sientes bien? Maravillosamente. Calimba, en los procesos que estás viviendo en cuestión de las autoridades, ¿cómo van? ¿Puedes depender a las autoridades? En el mismo lugar, se cana alguna vez. ¿Ha habido alguna avance favorable? ¿Algún avance general? No hay juzgados. No sé si sepan, no sé si están muy enterados de la política de su país, pero no hay juzgados. Tendrías algún grupo que ha seguido el caso. Y bueno, pues, se ha desconcertado con las acusaciones. ¿Qué le dices a tu público, Calimba? ¿Otra vez? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué le dices a tu público ante las acusaciones de Melisa Galindo y este litigio? Ellos han seguido muy de cerca. No, estamos hablando de un tema que ya vi. Es que esta entrevista ya la vi, ya me vieron, ya fui incluso a los tribunales. Están preguntando lo mismo. Calimba, no te había dicho. ¿Te había dicho lo nuevo? Dicen algo nuevo de la última vez que nos vimos. Sí. O sea, sigo en el mismo lugar. Bueno, si no quieres hablar, también te respetamos, pero... No, no, sí quiero hablar. Solo me estás haciendo las mismas preguntas que hace seis meses de algo que no... Bueno, seis meses fue lo que queríamos ver en la organización. Seis meses pueden haber cambios. Puede haber sucedido algo. Por eso, pero ya me hice la pregunta. Y hay juzgados, porque en el Recursor Oriente se lleva a cabo una audiencia con Patricio Cabeza. Ya están funcionando los juzgados. Maravilloso. Por eso te preguntamos cómo va tu situación respecto al caso de Melisa. Fantástico. Ahora, ya me lo pregunto y la respuesta fue en el mismo lugar que la última vez que nos vimos. Sí dio una respuesta. Por eso ya no veo las demás preguntas. Todo está disiponación que estás enfrentando, Kalimba, emocionalmente, ¿cómo te proteges? Por ejemplo... Muchas gracias. Gracias, Kalimba. Che mono, payaso payaso insoportable yo no te mandé a que andes ahí haciendo cosas pasándote de lanza con las morras yo no te mandé a eso no, 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 de verdad veo estas entrevistas y me da mucho coraje, me da mucho coraje porque se siente así de nada corazón, me cierra el ojo a ver, cuando el río suena cuando el río suena es porque agua lleva mi chacal y está comprobado cuando empiezan a decir es que este güey así es que este puede andar de infiel y lo hemos comprobado lo hemos comprobado ¿te acuerdas cuando salió del botiquín que lo seguimos? sí, que se fue a Bándaro y yo nunca he hablado de este tema, mi chacal nunca he hablado de este tema nosotros cuando sale de aquella que lo metieron al botiquín, llega al aeropuerto da una conferencia de prensa ¿sí dio una conferencia? creo que sí, sí dio la conferencia estuve en su camioneta se va hacia Bándaro nos vamos atrás de él llega a una casa de descanso casualmente y por cuestiones del destino nos toca en la casa de al lado y si no me creen ahí están las fotos la sacó TV Notas lo que sí creo que me pareció una falta de respeto y creo que hasta el día de hoy voy a guardar eso porque yo sí creo yo sí creo en Dios la neta llegó con uno con un pastor sí se sentó sacó una Biblia y se soltó a hablar mi chacal ¿qué crees chacal? ¿qué? que lo único que me dividía era una valla de estas plantas que hacen como una como valla sí, sí de esas yo me pide en el suelo para tratar de grabarlo y cuando veo lo que está sucediendo me aventé todo Calimba me aventé todo lo que le dijiste a tu pastor todo te escuché hermano y Blanca Palomita que seas no lo eres que por respeto a la religión no voy a decir lo que oí en esa porque es como como yo les he platicado que yo voy a un grupo esto es como un apadrinamiento mi chacal ¿no? lo que se dice en un apadrinamiento eso es sagrado eso no se toca eso no se dice él llegó con su pastor agarraron dos sillas era una casa con bosque nos logramos colar lo que no contaba que la casa que estaba al lado pues era de uno de mis amigos pero al lado al lado primero nos brincamos a la casa del amigo y luego le avisé porque sabía cómo estaba la onda y cuando me me agacho de estas plantas es que no recuerdo el nombre pero de abajo muy delgaditas y de arriba van abriendo 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 y cuando las cortan hacen como una valla y de verdad lo único que me separaba era eso nunca me vio porque yo estaba al lado todo lo que le contaste a tu pastor Calimba estuvo muy fuerte estuvo muy muy fuerte mi Calimba y hoy sales a hacerte el santo hoy sales a hacerte a decirle casi casi en pocas palabras a los reporteros que están tontos que no saben que no así como que no viven en este país el tonto eres tú cabrón el tonto y el pasado eres tú y tú sabes de lo que estoy hablando tú sabes de lo que estoy hablando ojalá ojalá la justicia se haga presente en tu caso porque no es la primera vez Calimba no es la primera vez y por ahí hay gente por ahí hay mujeres que tienen algo parecido pero les da miedo denunciar sí totalmente lo vimos haciendo el recuento de estas personas que lo han denunciado y que ha estado en escándalos casualmente de la misma índole es Dayana que él sí terminó ahí en el reclusorio luego fue Kimberly de la campa no sé si recuerdas que ella era pareja de Calimba fue novia ella venía con una hija de otro matrimonio de otra pareja y lo acusó de él haber abusado de su hija ay canijo eso no lo hizo legalmente lo hizo frente a las cámaras frente a las redes sociales y tiempo después ya salió a desistir dijo que no que él hubiera o sea ella salió a defender a Calimba a decir que no que estas declaraciones no las quiso decir que la sacaron de contexto y que él sería incapaz de hacer algo así pero sabemos como se las gastan luego viene Melissa Galindo a contar exactamente la misma historia o sea si ya son varias si ya son denuncias con el mismo modus operandi pues hay que ponerle atención desde la primera siempre lo hemos dicho aquí hay que creerle a las víctimas y más cuando ya lo hacen legalmente como lo hizo Dayana como lo hizo en este caso Melissa Galindo y que se está llevando hasta el día de hoy este caso y que pues como bien lo dices si el río suena es porque agua lleva hay que checar ese dato cuando le preguntan sobre Melissa ese enojo a mí me causa mucha duda decir ¿por qué se enoja si tú sabes que eso es mentira? lo hemos dicho siempre aquí cuando algo es mentira pues ah bueno contesto y ya pero si te enoja es porque te están diciendo tus verdades ok y bueno yo nada más voy a cerrar con esto mi chacal Calimba ¿te acuerdas de la casa que te fuiste a meter a Bándaro? Calimba ¿te acuerdas de aquellas lágrimas con tu pastor que ganaron dos sillas y se pegaron haz memoria a esta barda de hierba que te estoy diciendo si es que a esta valla de barda de hierba que te estoy diciendo Calimba ¿te acuerdas que pasaste un fin de semana ahí? ¿te acuerdas que estuviste jugando fútbol sin playera ahí? ¿por qué te digo esto? para que te acuerdes y te pongas a pensar ¿qué dijiste ahí? ¿y qué escuché ahí? así es que bájale dos rayitas y no solamente escuché mi Calimba no solamente escuché y dale gracias a quien tú crees que en este caso es Dios que en ese tiempo solo era revista y lo único que le funcionaban eran fotos pero hoy día hoy día sí nos puede servir esos videos que los tenemos en nuestro poder mi Calimba bájale dos rayitas bájale dos rayitas porque andas muy subidito y alguien 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 sí te sabe todas tus cositas así es